TELERITMO FED Familia, pues agradecidísimos que continúe con nosotros y cuando se trata de hablar de felicidad, se trata de hablar de positivismo, bueno, pues una sola persona tengo en mente, una latina que de verdad estamos muy orgullosos de todo el lindo trabajo y la linda misión que ha llevado a lo largo de estos años y por supuesto le damos la bienvenida a Yasmina Capellan, quien es oradora motivacional y también autora del libro Felicidad Infinita o Pono Pono. ¿Lo mencioné bien? Muy bien, muchísimas gracias Shelly, la verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes acá. De verdad que el placer es nuestro, es la segunda vez que tengo la oportunidad de entrevistarte y es un gran honor y yo sé que para mucha gente tú eres una embajadora de la felicidad y quiero por favor que nos definas qué es la felicidad. ¡Guau! Pues gracias por eso. Para mí la felicidad la verdad es estar en el aquí y en el ahora, estar constantemente agradeciendo lo que tengo y no pendiente a lo que no tengo. Yo creo que esa es la clave de ser feliz, de estar feliz, es de estar constantemente pensando en el aquí, en el ahora, dejando el mañana, dejando el ayer y estando presente simplemente de disfrutar cada momento, cada instante. ¡Qué tan fácil se dice, pero qué tan difícil tarea el controlar los pensamientos y tratar de concentrarte en el aquí, en el ahora! Bueno, hablamos de felicidad y por supuesto yo estoy segura que tienes momentos cruciales en tu vida. ¿Cómo definirías tú tres momentos, porque yo sé que tienes muchísimos, ¿cuáles serían los tres momentos de felicidad intensa en tu vida? ¡Guau! Pues bueno, como tú dices, son varios los momentos, pero el haberme convertido en madre, eso fueron dos ocasiones así como que ¡guau! que la vida me regaló, ¿no? Esa oportunidad de ser inmensamente feliz y otra quizás a las personas le va a parecer algo raro, ¿no? Pero fue en el 2011 haber dejado mi empleo de 11 años, eso fue un intenso momento de felicidad porque escuché mi corazón, escuché lo que no quería seguir haciendo y a pesar de no saber lo que iba a suceder en el mañana, tomar esa decisión de dejar ese empleo fue un momento intenso de felicidad y pues te diría que el tercero es todos los días, todos los días hay una razón por la cual estar feliz y vivir ese poquito, aunque sea un segundo de felicidad intensa. ¿Cuál es el hecho de que tú hayas soltado y decidido dejar ese trabajo de 11 años? A veces uno se apega a la infelicidad también porque crees que no tienes otras opciones y el hecho de soltar y cerrar ese ciclo creo que también resurges, ¿no? Te renuevas. 100% Bueno, pues con todo esto que estamos viviendo definitivamente hay mucha depresión, estamos viviendo una depresión por parte de las circunstancias que en estos momentos toda la humanidad está pasando, ¿qué es lo que bloquea a las personas cuando se trata de la felicidad? Mira, yo diría que efectivamente como estamos pasando sobre todo por estos momentos de transformación y lo hablo desde el corazón por haber estado ahí, por haber vivido yo misma la depresión, es el hecho de que nosotros nos encerramos en nuestros pensamientos y es la clave, es decir, la clave es de tratar de buscar esa ayuda, de no mantenernos todo el tiempo encerrados en nuestros pensamientos negativos, en esas programaciones, esos bloqueos que nosotros tenemos es de buscar la ayuda necesaria de hablarlo, de expresarlo, ya sea con alguien, a través de una escritura, a través de la música, sea como sea, pero tratar de salir de ese vicio de los pensamientos que nosotros podemos tener, limitantes, pensamientos negativos y a veces pensamientos de los cuales ni siquiera estamos conscientes que son lo que están causando la depresión o la infelicidad que nosotros estamos viviendo en el día a día. Bueno, la incertidumbre definitivamente causa mucha ansiedad, estamos como en un cuentagotas, no sabemos qué es lo que va a venir y, bueno, vivimos olas nuevas donde vemos más casos, definitivamente esto causa mucha depresión y al inicio habías mencionado, bueno, de vivir el momento presente y cómo cómo nos cuesta también mucho estar en el momento presente, cómo alguien puede lograr callar esos pensamientos para que no te torturen con tanta ansiedad que está mucha gente viviendo. Sí, mira, yo creo que callarlo es prácticamente imposible porque como sémetros humanos pues eso es lo que nos define de que somos pensantes, que tenemos el poder de pensar por nuestra propia cuenta, pero es sobre todo de darnos cuenta cuáles son esos pensamientos y cómo yo sé que estoy en presencia de un pensamiento negativo y cuando estoy en presencia de un pensamiento negativo obviamente estoy teniendo sentimientos negativos, entonces cuando tú tomas conciencia sobre ello puede inmediatamente cancelar ese pensamiento, decir, este pensamiento que estoy teniendo que me está provocando tristeza, angustia, ansiedad, lo cancelo y lo voy a reemplazar por un pensamiento positivo. Quizás vas a decir exactamente la misma cosa, vas a pensar lo mismo, pero ya como lo hace de forma consciente va a usar las palabras más con connotación positiva para que te pueda aportar más a nivel de tu subconsciente. El subconsciente, muy importante controlarlo. Ahora, Yasmina, yo sé que muchas personas están muy curiosas y quieren seguir este camino a la felicidad que todo el mundo está en busca y yo me incluyo también porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos tratando de que nuestro día sea perfecto, de ser felices y de estar contentos con lo que tenemos. ¿Cómo pueden las personas conectarse contigo para que los lleves al camino de la felicidad? Me gusta, gracias por la pregunta. De hecho, me acaban de invitar a una plataforma internacional para crear mi propia comunidad del camino a la felicidad para las personas que quieren ser parte de esta comunidad. Pueden comunicarse conmigo a través de las redes sociales, en todas las redes sociales actuales y existentes como Yasmina Capellán van a ir a encontrarme. Comparto muchísimo contenido de valor en cuanto a lo que es estar positivo, como tú lo dijiste anteriormente, lo que es callar ese autosabotaje, el pensamiento creativo, la ley de atracción y pues obvio con lo que más me identifico que es el arte ancestral hawaiano Ho'opono. Ho'opono que no permite vivir mucho más en el presente, soltar y confiar de que todo lo que llega a nuestra vida es justo y perfecto. Bueno, pues Yasmina Capellán llegó a nuestras vidas y usted, por favor, ahí tiene la información para que la siga y sigamos todos juntos al camino de la felicidad porque todos queremos ser felices. Yasmina, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo y te decimos hasta la próxima. Un placer, besos para cada uno de ustedes, gracias. Besos, besos y a usted ¿qué le parece esta entrevista? ¿A poco no quiere saber más? Todos queremos la felicidad, por supuesto y nuestra felicidad va a ser que usted se quede con nosotros acompañándonos aquí en esta su casa Teleritmo.